Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su canal de Moné, un mundo kawaii. Yo soy Mona y el día de hoy chicos traemos video de venta directa, video de productos nuevos para agregar a nuestras cajitas abiertas. Antes de continuar, darle gracias a Dios al universo y a cada uno de ustedes por todo el apoyo recibido siempre, por todos sus comentarios, sus likes, por suscribirse, por compartir, por todo, infinitas, infinitas gracias. Para los que ya me conocen y los que no, yo soy Mona, soy comerciante como tú, soy emprendedora como tú, tengo un negocio, yo soy tianguista, vendo en los mercados, vendo en los tianguis, vendo en los whatsapp, donde se deje chicos. Este, ¿qué es lo que hago? Hago contenido aquí para YouTube de los productos que encontramos en la Ciudad de México. Estos productos yo los traigo aquí para ustedes y se los ofrezco a ustedes a costo de proveedor, pero adicional, cobro un 20% de gratificación a mi trabajo por ir a buscar este, pues productos que sean vendibles para nuestros negocios. Es prácticamente como si fuera un tipo comisión, la diferencia es que es el producto que yo traigo y se le agrega un 20% adicional sobre el monto total a costo de proveedor. Este, aperturas con un mínimo de 500 pesos tu cajita, adicional el 20%, ya sea que te la quieras llevar desde este primer video tu cajita, a lo mejor al segundo video, al tercer video, al cuarto video. Si ya no deseaste agregar más, te invito a que retires tu cajita y te la lleves a tu domicilio para que empieces a hacer, este, valer ese dinero, para que lo empieces a duplicar, a multiplicar, a triplicar tus inversiones que tienes, tus inversiones que realizaste aquí con nosotros. Básicamente es eso, le tomas fotografía, screenshot a tu artículo que quieres, me dices número de piezas, te mando tu cotización, así es como trabajo. No manejo catálogo en WhatsApp porque como tal no mantengo un stock, a mí lo que me interesa es que el producto se mueva rápido para poder seguir trayendo cosas nuevas, cosas novedosas semana con semana. Algunos artículos los subo de repente al WhatsApp y es como te vas a poder dar cuenta las existencias que tengo. Soy medio floja, bueno, no es que sea floja, es que de verdad el tiempo de repente no me rinde, no me alcanza y me atraso por ahí subiendo los productos disponibles a la página de WhatsApp. Tengo varias cajitas que ya cumplieron el mes, por favor, les pido, retiren su artículo. En mi casa es muy pequeña, entonces no tengo el espacio suficiente para almacenar por almacenar por más de un mes tu producto. ¿Qué más? Creo que es todo chicos y pues bueno, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con todo esto. Ya saben que, bueno, enviamos a todo el interior de la República, el envío corre por parte tuya y hago entregas únicamente, únicamente en la Ciudad de México los días sábados. No hago entregas ningún otro día. Por el momento autobuses de Peña lo tengo pendiente porque autobuses de Peña regularmente son los entre semana y se me complica. Yo entre semana ando en camioncito, entonces llevarme la caja a camiones se me complica. Entonces ahorita por el momento únicamente envíos por paqueterías o entrega personal únicamente día. Los sábados en Colombia, 51 a las 11 de la mañana. Es la única forma. De otros puntos no puedo porque se me complica, chicos. Entonces únicamente sábados y paqueterías. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué trajimos esta semana para nuestra venta directa? Esta semana nos fuimos a Calceta Sivan. ¿Dónde vas a encontrar a Calceta Sivan? En Calceta Sivan lo vas a encontrar en la calle Florida, entre Eje 1 Norte y Caridad. Ahí es donde los vas a poder encontrar. Esta semana me fui por estas padrísimas calcetas. Son de Snoopy. Son de Snoopy. Y viene así. Esto me encanta porque es un trío. Vienen así. Son calcetas cortas. Ahorita calceta larga. Por la temporada, híjole, está medio complicado. Son como tines. Son cortitas. Vean. Son tres pares por... Estas tienen un costo de 30 pesos siempre y cuando te los lleves de mayoreo. Vienen puras de Snoopy con aquí Charlie Brown. Así es como... Así es como vienen estas. Están muy bonitas. De Snoopy. Y estas ostras. Estas son de Mickey Mouse. Vean. Están bien bonitas. De igual manera son este... Son tines. Son cortitos. No son largos. Están en 30 pesitos. Este... El paquetito. Ahí con calcetas. Y van. De ellos ya tenemos videíto. para que puedas ir a verlo. Y este... Ver un poquito de todo. Los calcetas que ellos manejan. Están estos. Están estos de Naruto que me traje también. Todos son cortitos esta vez. Bien así. Y por último de Stitch. Vean. Están muy lindos. Muy lindos. Esto los vamos a vender por dúos. Es decir. Te vas a llevar a Stitch con Naruto. Stitch con Naruto. O te vas a llevar a Mickey Mouse con Snoopy. Mickey Mouse Snoopy. Y Stitch con Naruto. El dúo pues obviamente va a tener un costo de 60 pesos. Ya que cada calcetita tiene un costo de 30 pesos. O te digo. Puedes visitarlos directamente a ellos. Son calcetas y van. Un proveedor 100% confiable. Ahí lo vas a encontrar del lado de Tepito. Ahí vas a poder encontrar a este muy muy buen proveedor. Calcetas y van. Otro artículo que nos trajimos esta semana. eh. Fueron unos pasadores de reguilete. Hasta ya saben que están todos estos pasadores. Todos estos pasadores muy en onda. Hay de patitos. Hay de corazones. De plantitas. Y ahorita me encontré estos. Y me gustaron mucho. Y aparte pues ahorita como es la temporada de de viento. Pues creo que vienen bien. Se ponen las niñas, las chicas, los chicos. Su pasadorcita en la cabeza. Y se ven bien bonitos. Y como tal es un reguilete. Vean. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Estos tienen un costo de 10 pesos. 10 pesitos los reguiletes. Los pasadores de reguilete. Quien guste. Quien quiera. Los vamos a tener disponibles aquí. Sale. Aquí tiene una pequeña como rebabita. Ahí están. 10 pesitos. Vean. Están muy bonitos. Estos pasadores. ¿Dónde los compramos? Estos los compramos en Peña y Peña 17. En el primer piso. Este proveedor no me dio ticket. Pero subes tú las escaleras eléctricas. Así subes. Todo derecho. Un local antes del último. O sea. Sería el penúltimo local. De hecho. Él vende muchísimos pasadores. Tiene ajujetas. Estas como de cristalitos de colores. Tiene unas cosas muy muy bonitas. Es un muy buen proveedor. Y tenía estos. Tenía estos. Tenía de corazones. Y tenía de ositos. También tenía patitos. Pero yo ya no alcancé patitos. Que eran los que me gustaban. Corazones. Siento que por la temporada como que ya no. Pero bueno. Habrá quien sí le guste traer su corazón en la cabecita. Y bueno. Yo. A mí me encantaron estos. Los reguiletes. En 10 pesitos. Te digo. Si gustas. Ahí los vas a poder encontrar. En Peña 17. En el primer piso. Es el penúltimo local. El penúltimo local. Para que los ubiques. ¿Qué más tenemos? Tenemos más pinzas. Vámonos con estas. Están muy bonitas. También. Continuando con la onda de pinzas. Son estas. Estas pinzas. ¿Dónde las compramos? Estas las compramos en S.I.C. Port. Ahí en la plaza 88. Estas pinzas. Me gusta porque son peluchonas. Están muy bonitas. Vean. Vienen así. Aquí dice Toy Story. Vean. Y son peluchonas. Están muy bonitas. Vean. Viene así. Viene esta otra. Se me hacen muy bonitas. Muy kawaii. Vean. La fresita está bien linda. Y te digo. Son peluchonas. Aparte traen sus este. Sus. ¿Qué será? Su. Su blistercito. Para que se los pongas. Vienen así. Vienen como de tipo M&M. Estas tuvieron un costo de 120 pesos. Te digo. Estas las compramos ahí en Peña 88. Ellos son S.I.C. Ford. Son el primer local. Entrando. Es que como están. En su nota no tienen ni local. Y no me acuerdo. No me acuerdo. Lo voy a apuntar. Pero ahí están. Busca S.I. Ford. Tienen unos pasadores bien bonitos. Estos tuvieron un costo de 120 pesos. Así la docenita. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Se me hace muy. Muy kawaii. Muy kawaii. Oye. No sé cómo iban. Y están estas otras. Es prácticamente lo mismo. Nada más que estas son de Sanrio. Ahí está Pochaco. Está Pompurín. Está Melody. Kitty. Puromi. Y me parece que es Sina. Piscina. Sí, vean. Sina. Puromi. Kitty. Melody. Pompurín. Y Pochaco. Igual. 120. Estas cómo se van a ir. Se van a ir por. Medias docenas. Es decir. La media docena. Va a tener un costo de. 60 pesos. Se van a ir por. Medias docenitas. Estas están bien bonitas también. Medias docenitas. En 60 pesos. O si quieres la docena completa. También. ¿Por qué no? Como tú decidas. Llevártela. O a lo mejor quieres mitad y mitad. O sea. La mitad. Media docena de Sanrio. Y media docena de esta. Pues te quedaría en 120 pesos. O medias docenas. Van a quedar en. 60 pesitos. Así es como. Vienen estas chicos. ¿Vale? Ay. Se me salieron los cartoncitos. Y les digo. Traen esos cartoncitos. Son muy bonitas. Me gustaron. Ahí en. S y C Ford. Plaza 88. De hecho. Es el primer local. Es el de los primeros locales. De tu mano derecha. Están estos. Están muy. Muy bonitas. Muy bonitas. ¿Qué más vamos a tener? Vámonos con. A ver. Este ya. Este ya. Es que si no me voy en orden. Y empecé en desorden. Se me va la onda. Vámonos. Igual. Vamos a continuar con las peñas. Peña y Peña. Número 13. Local 28. Y 29. ¿Qué me traje de estas peñas? Me traje. Este. Estos llaveritos. Están bien bonitos. Son unos llaveros. De Bob Esponja. Vean. Bob Esponja. Está bien bonito. Trae el pantaloncito. El chorcito. Son llaveros. Están así. Y a Patricio. Está la parejita. Estos llaveros. Te digo que los compramos ahí en Peña 13. En el local 28 y 29. Está Patricio. Está bien padre esto. Vean su short. Están bien bonitos. Bien hechecitos. Viene así. Estos tuvieron un costo de 300 pesos. Estos la caja con 12 piezas. Y se van a ir por dúo. Es decir. Cada llaverito costó 25 pesos. El dúo se va a ir en 50. Pero se va a ir así. Patricio. Y Bob Esponja. Está en 50 pesos. También ahí mismo tenían Minions. Estos están bien bonitos. Me gusta porque sus lentecitos son de plástico. Plástico duro. Vienen así. Vean. Están bien bonitos. Está este otro. Igual sus lentecitos. Vean. Ya se los acomodamos. Vean. Están bien bonitos. Con soberan. Nada más que. Como vienen aplastados. Hay que darles la. Hay que darles la formita. Estos tuvieron un costo de. 330 la caja. Con 12 piezas. Es decir. 28 pesitos. Nos va a costar cada uno. Pero te vas a llevar igual así. El dúo. Te vas a llevar estos dos. Y tienen un costo de 56 pesos. El dúo de Minions. 56 pesitos. Y. Igual. De este mismo proveedor. De hecho se llaman. Accesorio Chan. Están en Peña Peña 13. Local 28 y 29. Nos trajimos estos llaveritos también. Pero estos son de. Pokémones. Vean. Viene este. Está muy bonito. Su caparazón. Estos ya son puros pokémones. Nada más que. Este. Ahí sí les quedó mal. No me sé los nombres. Vean. Ahí está este otro. Digo. De estos no me sé yo los nombres. Sí. Ahí sí les quedó mal. Este sí me lo sé. Pikachu. Creo que es el único. Vean. Son llaveritos. Estos tuvieron un costo de 360 la caja con 12. Vean este. Este. Ay. No. 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 No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llaman. Vean. Están muy padres. Y por último este otro. Vean. Igual. Todos son llaveritos. Estos tuvieron un costo de 360 la docena. Y. O sea. 30 pesos cada llaverito. Pero estos te los vas a llevar por serie. Es decir. Te vas a llevar 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Los 6 pokémones te los vas a llevar. Y van a tener un costo de 180 la serie de 6 pokémones. Estos. Así. Los 6. Estos son súper vendibles. Súper. Súper. Súper vendibles. Y aparte están a muy buen costo. Porque cada pokémón. Cada llaverito. Te salen 30 pesitos. Entonces. Bueno. Salieron en 30 pesitos. Si aquí puedes acudir. Acúdete. Digo. Ellos están ahí en Peña 13. Tenían bastantes. Tenían. ¿Saben también de cuáles? De Toy Story. De Toy Story. Y venía. Este. Venían. Bueno. Varios. Venía Buzz Lightyear. Venía Woody. Venía Jessie. Venía el caballito. Creo que también venía el perro. Estaban muy bonitos también. Y también tenían de Goku. Y de. Con Vegeta. También. No me acuerdo de los precios. Porque las bolsas variaban. Pero estos me gustaron. Porque Pokémon se vende muy bien. Entonces. Este. Pues se me hizo un buen precio. 30 pesitos. Entonces. El de Pokémon. Se va por serie de 6 piezas. Patricio. Y Bob Esponja. En. 50. El dúo. O los Minions. En. 56 pesitos. ¿Sale? O ya sea que quieras acudir directamente tú. Ahí ya. Peña. 13. Local. 28. Y 29. ¿Qué más me traje de ahí de Peña 13? Me traje plumas. De One Piece. A ver chicos. Son estas plumas de One Piece. Son para chavos. Son para niños. Vienen así. Estas tuvieron un costo de 40 pesos. Cada paquetito. Y son de One Piece. Son para los niños. Bueno. Yo le veo más a la onda de niño. Porque ya saben que de niño casi no sale nada. Entonces. Se me hicieron bien. 40 pesitos. Tiene así. Es retracting. Y vienen así. 40 pesitos. ¿En cuánto te viene saliendo? Pues si trae 12 piezas. No tengo mi calculadora chicos. Como a tres y cacho ¿no? Más o menos. Entonces se viene así. Es el paquete de 12 piezas. 40 pie. 40 pie. 40 pesos. Así. Vamos a tenerlas. Estas ahí. Estas también fueron de ahí. Del mismo proveedor. De accesorios. Sean. Peña y Peña 13. Local 28 y 29. De ahí mismo chicos. Esta semana. Les subí un short. De estas linduras. La verdad es que lo tomo como a lo mejor si hubiera sido una preventa porque muchos de ustedes me empezaron a pedir y empezaron a depositar y empezaron a apartar sus kits. Gracias a Dios las terminé prácticamente. Entonces de estas cosas bellas ya únicamente me quedaron 7 piezas. Gracias a Dios les digo. Ya no sé si estuvo bien o estuvo mal haber subido mi short de que iban a estar disponibles aquí en Kitty porque muchos de ustedes gracias empezaron a depositar, a comprarme y a llevarse estas linduras. Entonces te digo ahorita creo que me quedan 6 o 7 piezas ya nada más. Gracias Dios. Y pues a quien guste este pues solamente así. Volví a regresar con el proveedor pero ya no tenía. Entonces de Kitty y tuvieron un costo de 55 pesos. Tengo Kitty's tengo no recuerdo si 6 o 7 piezas. Tengo este de Doremon. Este es también bonito. Este es el gatito Doremon. Vean. Esta tiene un costo igual de 55 pesos pero es única pieza. Única pieza. No tengo más de Doremon. Es una única pieza. Y tengo esta otra. De hecho esta ya la quiero abrir para mostrársela. Esta única pieza. Ah no estas tengo creo que 3. Ahí está. Es este Dumbo. Ay no le abrí de acá. Este es Dumbo. Vean. Viene así. Este Dumbo y también está en 55 pesos. Cualquiera tuvieron un costo de 55 pesos. De hecho el proveedor creo que. No Dumbo ya tampoco ya no le quedaban. Doremon creo que me traje la última pieza. Ya únicamente le quedaban gatitos. Este. Gatitos esos como chinitos. Es que no sé cómo se llaman. Sí sí gatitos. Tenía de esos varios y tenía este como. Geishas. También así chiquitas bonitas. Entonces cualquiera de estos tiene un costo de 55 pesitos. Dumbo únicamente tengo 3 piezas. Perdón. Este kitis. Creo que 7 piezas altos. Aquellos que alcanzaron. Hubo unos que se llevaron de bastante piezas. Muchas gracias. Te digo regresé con el proveedor. Para ver si podía traerme más. Más producto de este. Pero pues no ya. Ya no corrí con la misma suerte del inicio. Y únicamente 6 piezas. Les digo. Y una disculpa. Una disculpa. Pero. Gracias a Dios. Quiero manejarlo como tal. ¿Verdad? Como si hubiera sido una preventa. Una preventa de esto. Y pues se fueron súper rapidísimo. Mis kitis. Ok. Ya estoy. Ya estoy. Vámonos ahora con. Estas libretitas. Fui a hacer una comisión a Lulú Bonita. Están estas bonitas libretas. Las compré ahí en Lulú Bonita. Están en Correo Mayor. En la nueva plaza Importachina. Son el local. Creo que 2 o 1. No recuerdo. Pero están justo en la entrada. Y vas a encontrar a Lulú Bonita. Me traje estas padrísimas libretitas. Estas. Déjenme abrirlas. Tengo únicamente 3 piezas. Porque eran para una clienta. Pero. Este. Yo la traje como opción. ¿Verdad? Pero no. 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 Este. No fueron de su agrado. Entonces. Las pongo. Disponibles. Estas son únicas 3 piezas. Pero están bien bonitas. Vienen así. Vean. Es pura hojita decorada. Están bien. Bien bonitas. Vean. 30 pesitos. 30 pesitos. Estas libretitas. Están muy chulis. Muy bonitas. Muy. Muy bonitas. 30 pesitos. Únicamente tengo. Estas 3 piezas. 1. 2. 3. O si tú gustas. Estas las vas a poder encontrar ahí. Con Lulú Bonita. En Correo Mayor. En la nueva plaza. Importa China. Ahí vas a poder encontrar. Estas linduras. Me encanta. Porque trae este como separador. Estilito. Y aquí ya. Métese. En donde quieras. Tener tu página disponible. Pero vean. Están muy bonitas. Así vienen. Únicamente 3 piezas. 30 pesitos. Cada una. Cada una. Si alguien gusta. Una, dos o las tres. Van a estar disponibles aquí con moneda. Otro artículo que me traje. Fueron. Pasamos nuevamente a Boker Yot. En la Peña Peña 17. El local 51. Ellos los vas a poder encontrar en el primer piso. ¿Qué me traje esta semana de Boker Yot? Esta semana de Boker Yot. Nos trajimos gomas de galleta. Unas plumas en forma de labial. Están geniales. Y plumas. Más plumas. Muchos plumas. Nos trajimos estas plumas. Ok, chicos. Les decía. Me fui a Boker Yot. A Boker Yot los vas a encontrar en Peña 13. No es cierto. A Boker Yot los vas a encontrar en Peña 17. En el primer piso. En el local 55. Esta semana fuimos. Y encontramos estas cosas hermosas. Para las niñas. Estas son unas plumas. En forma de labial. Están más que geniales. Más, más que geniales. Ay, déjenme sacar una. Esta. Son estas. Como tal es un lipstick. Vean nada más. Un labial. Están muy monos. Aquí trae la onda así como de. Como de estrellitas. Con agua. Están muy bonitos. Tú abres. Y viene acá. Acá está. A ver. Acá. Vean. Es esta. Está muy padre. Está muy bonita. Es esto. Básicamente. Una pluma. En forma de labial. Vean. Esta chicos. Esta caja. Tuvo un costo de. 109 pesos. Es decir. Cada labial. Trae 24 piezas. Cada labial. Nos va a quedar en 5 pesos. Cada plumita. Nos va a quedar en 5 pesos. Es plumita de gel. Y están en 5 pesitos. Estas chuladitas. Están bien bonitas. 5 pesitos. Cada plumita. 5 pesitos. Ahí en Boker Yot. Plaza Peña 17. Primer piso. Local. Este. 55. Estas monadas. ¿Qué más me traje de Boker Yot? Me traje estas hermosas gomas. Son gomas en forma de galletita. Permítanme. Son estas galletas en forma de. Estas galletitas. ¿O qué dije? No supe qué dije. Son estas galletas. No. Son estas gomas. En forma de galleta. Vean. Trae así el empaque. Están muy bonitas. Estas gomitas. Van a tener un costo de. 6 pesitos. Cada cajita. Están muy bonitas. 6 pesitos. La caja nos costó. 130 pesos. Y vienen así. Trae 1, 2, 3, 4, 5 galletitas. Están muy bonitas. Se me hacen muy kawaii. Me hace una onda muy bonito esto. Y viene así. En su cajita. En su empaque. Oigan a la vainilla chillando. Porque se acercan los gatos. No le gustan los gatos a vainilla. Vienen así. En color azul. Vienen en color verde. Vienen en color roja. Vienen en color café. Vienen así. Si nada más te llevas una pieza. Pues se va al azar. Si te llevas 2, o 3, o 4. Pues voy a tratar de que se te vayan surtidas. Estas gomitas van a tener un costo de 6 pesitos. 6 pesitos cada cajita de gomas. Estas ahí fueron ahí en Boker Jod. Otro artículo que me traje de Boker Jod fue este hermoso juego de geometría. Este viene con la onda de astronauta. Me parece mucho a nuestras plumitas que tuvimos hace 8 días. Que fue un poco de un éxito. Creo que nada más me quedó es 2. Me quedaron 2 plumitas rosas únicamente. Gracias a Dios toda la mercancía de esas plumas se terminó. Estos son así. Son estos juegos de geometría. Vienen así las escuadritas. Vienen con el tema de... De astronautas. Vean. Y su reglita de 15 centímetros. Estos están muy bonitos. Bueno, a mí me gustan mucho. Todo lo que compro me gusta, ¿verdad? Y si no, no lo compraría. Y lo compro con... Este... Con toda la actitud de que todos nuestros productos sean muy vendibles. Y sean atractivos para nuestros clientes. Estos ahí en Boker Jot tuvieron un costo de 9 pesos. Se me hace un excelente costo. Tienen así en su escruchito. Y pues aparte esto está súper padre para trasladar. Y así los chavos ya no cargan con las súper reglas. Y les queda perfecto. Este juego de geometría de 4 piezas. 9 pesos. Se me hace muy buen costo. 9 pesitos, chicos. 9 pesitos. Este juego de geometría. Está genial. Genial. Otro artículo que también encontramos ahí en Boker Jot. Peña 17. Primer piso. Local 55. Son estas preciosas, preciosas, preciosas plumas de animalitos. Vienen así. Son estas. Estas plumas van a tener un costo de 6 pesitos. La caja tuvo un costo de 200 pesos. 6 pesitos cada pluma. Pero se ve la serie de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vienen así. Vean nada más. Qué bonitas. Están muy, muy bonitas. 200 pesitos. Es punta de gel. Vean que trae su protector. Viene así. Están muy bonitas. Esta es la otra. Esta otra, vean. 6 pesitos cada pluma. La serie de 5 en 30 pesitos. Vean. Están muy chulis. Ah, esta me encanta. Es buena todas. Pero vean, esta trae un caracol ahí. Vean, es un dinosaurio. Está bien bello. Es un dinosaurio. Está bien bonita. Con su caracol en la cabecita. Tenemos esta otra. Esta siento que es como una fresita, ¿verdad? Ustedes qué dicen. Vean sus orejitas. Están muy bonitos. Muy bien hechecitos. Los piecitos así. Entonces la serie de 5, 30 pesitos. Cada pluma costó 6 pesitos. Y viene así. Se va por serie de 5 estas. Ahí en Boker Yacht, Peña, 17. Primer piso local 50. Vas a poder encontrar a este proveedor. Boker Yacht. Ok, chicos. Vamos a continuar. Creo que ya, animalitos ya. Ok. Vámonos. Ah, bueno. También voy a tener disponibles estos. Esta es única caja. No tengo más. Este es producto que tenía ahí. Ya saben qué. Les voy a estar sacando mi producto rezagado en los videítos. Estos los compramos, si no mal recuerdo, en Gina y accesorios. Ya tiene tiempo. Igual ya tiene tiempo. Y tuvieron un costo de 10 pesos cada sacapuntas. Estos son sacapuntas de comida rápida. Viene la hamburguesita y las papitas. Están muy, muy bonitos. Vean, vienen así las papitas. Ya vamos a abrir aquí esta. Viene así. Esta es sacapuntitas. Viene así. Están muy bonitas. Muy, muy bonitas. De comida rápida. Se va por dúo. Se va tanto hamburguesa como papitas. Y tienen un costo de 10 pesitos cada una. O sea, 20 pesos el dúo. Pero están bien bonitos. Así se van. El dúo. Hamburguesa y papitas. 20 pesitos. 10 pesitos cada uno. También, pero ese nada más es una caja disponible la que tengo. Ya sé que te quieras llevar una, dos piezas. Bueno, el dúo, uno, dos dúos. Como tú decidas. Ahora sí. Vámonos con... Vámonos, vámonos con... Tenía más libreta, chicos. ¿Qué creen? Yo fui a comprar ahí a Peña 13. Compré unas libretas. Pero me las cobraron más. Pagué mucho dinero. Y estoy bien tonta. No me di cuenta. No me di cuenta. Y me cobraron 700 pesos de más. Entonces, hoy es día domingo. Las compré ayer día sábado. Bueno, tú estás viendo el video hoy lunes. Y este, las compré el sábado. Y hoy abriendo, porque estoy grabando hoy domingo. Abriendo, viendo mis notas para sacar costos. Me doy cuenta de que está mal cobrado. Ya es la segunda vez que me pasa con ese proveedor. La primera vez, afortunadamente, me di cuenta. Esta vez no. Porque andaba al piscicorre. Tenía que hacer entregas en Colombia. Entonces, fue así de sí, sí, sí. Vámonos. Y hoy llegando de trabajar, porque fui a vender hoy al tianguis. Estaba sacando costos y me doy cuenta que me cobraron más. Y son 700 pesos. Entonces, hoy lunes pretendo ir a la Ciudad de México. A lo mejor me voy a tardar un poquito en contestar cotizaciones. Porque voy a ir a ver si, a ver si de pura casualidad me pueden hacer la corrección. A ver si el chinito quiere, porque luego los chinitos son bien pesados. Yo espero y le ruego a Dios que así sea. Que pueda recuperar ese dinero, porque es mucho. Son casi 700, como 780, algo así. Pero bueno, esto me pasa por... Es por tonta. Por confiada, por no checar. Sí, la mercancía. Vámonos ahora con otro proveedor. Y yo sin dinero, chicos. Sin dinero, y digo, bueno, pues ya. Yo os probé. Espero, espero de verdad que... Que sí me reembolsen mi... Mi dinero. Tengo, chicos, un producto que les va a encantar. Este fue como... Va a ser como mi producto estrella. Son estos preciosos, 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 preciosos patos. Vean, nada más. Lo que les traje para la directa. Son estas patitas, la alafán. Vean, nada más. Trae la bolsa. Su balerina que trae me encanta porque trae aquí esta onda. Trae su vestido. Lo genial de estas patitas, la alafán. Lo genial es que es bolsa. Esto es bolsa. Vean, nada más. Aquí, obviamente, pues es una bolsa muy chiquita. Es para que las niñas metan sus pesitos, algún gloss, algún bálsamo para hidratar sus labiecitos. Las niñas están bien bonitas. Aquí tú le metes esto aquí. Vean, nada más. Entonces, aquí ya le puse la correa. Ay, se le bajó esto. Ya le puse aquí la correa. Y es una bolsita. Es una bolsita. De la alafán. Están divinas. Están geniales. Pero espérate. Dicen, ah, ya está la alafán. Le falta la gafa. Entonces, bueno, acá vienen sus lentes. Están bien chulas. Lástima. Solamente tengo 10 piezas disponibles. ¿Por qué nada más 10 piezas? Porque fue mi última tienda que recorrí el día sábado. Yo ya no llevaba dinero. Ya no tenía dinero. Ya no tenía de dónde sacar más pesos. Me quedé corta de dinero. Nada más pude comprar 10 piezas. ¿Quién se va a llevar estos patos? Pues a las primeras que hagan depósito. No aparto, no me espero, no nada. Es aquella que haga su transferencia inmediata. Y va a estar limitada, yo creo que, a un patito por cliente. Para que mínimo 10 de ustedes alcancen estas chuladas. ¿Dónde compré estas monadas? Estas las compré ahí en la plaza de importadores. Apartado 24, estas las compré un proveedor que maneja toda, toda la onda de Sanrio en original. Ellos son el local que es que como tal no tienen número. Pero para mayor referencia están enfrente de Chiquiclam, Chiquiclam, algo así. Y vas a poder encontrar este proveedor. Y vende toda la onda de muñeca coreana, de esas chinitas o coreanas, japonesitas. Y todo lo de mucha licencia en Sanrio. Entonces yo pasé por ahí porque tenía un encargo de unas muñequitas que por ahí ando detrás de ellas, que nada más no. Y, oh, sorpresa, tenían estas. Ciento, 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 treinta y cinco me parece. Ciento treinta. Ciento treinta pesos estas cosas bellas. Únicamente hay color blanco. No las sacaron en otro color. Creo que son únicamente blancas. Pero están geniales porque, por ejemplo, estas las trae, este, peluches Grecia, pero nada más es un peluchito. Y este me encantó porque trae, pues, la onda de la bolsita. Ciento treinta pesos las vas a poder encontrar ahí en apartado veinticuatro, en frente del local de Chiquiclam. Ahí lo vas a poder encontrar con estas chinitas. Ciento treinta, limitado a una pieza por cliente y únicamente aquellos clientes que hagan su pago inmediato, transferencia inmediata, son quienes se las van a poder llevar. ¿Sale? Vean. Está genial. Genial, genial. Estas patitas. ¿Sale? Vamos a desvestir a esta preciosa patita. Te digo, ahí en apartado veinticuatro, en frente del local Chiquiclam, ahí vas a poder encontrar estas cosas bellas. Listo, chicos, listo. Ya vámonos más rápido porque ya... Ay, te van a contar muchas cosas. ¿Qué hace? Ok, vámonos. Vámonos hasta Isasaga ochenta y nueve, piso seis, local N seiscientos nueve B. Vámonos con... Kokoro Kawai. Vámonos con Kokoro. Ay, la luz, la luz. Hago sombra. Vean, están estas cosas bellas. Se me hicieron una genialidad. Yo dije, las tengo que llevar para mi canal, las tengo que llevar para mis clientas. Estas cosas bellas las tiene Kokoro Kawai. Vean, son estas bolsitas. Ay, tuve que cortar ahí tantito, pero bueno, aquí seguimos. Son estas bolsitas, están preciosas. Me encantan los colores. Están bien bonitas. Bien pastelosas. Se vienen perfecto para la temporada ahorita de vacación, de primavera, verano. Están más que bonitas. Vean, así. Se me hacen bien coquetas para las niñas. Híjole. No sé. Me encantaron. Tienen un costo de 100 pesos. El color se va al azar. Ya sea que te toque rosa o te toque la beige. O te quieras llevar una y una. Tienen un costo de 100 pesitos. Estas las compramos ahí en Isasaga 89, piso 6. Local N609. Con Kokoro Kawai. Ahí con Lupita. Ahí vas a poder encontrar estas monadas. De verdad que están geniales. Están padrísimas. Híjole. Es algo diferente. Es algo muy bonito. Algo total, totalmente diferente a lo que regularmente vemos. Pero no por eso dejan de ser bellas. Tienen un costo de 100 pesitos. Se me hacen geniales. De verdad que se me hacen geniales. Estas bolsitas. Ahí con Kokoro Kawai. Piso 6. Local N609B. O también en el N641B. Ahí vas a poder encontrar a Kokoro Kawai. Kokoro Kawai maneja un sinfín de productos de novedad. De verdad que maneja unas cosas hermosas. Unas cosas preciosas. Así es que si tú gustas de esta mercancía. Puedes ir con ella. Y si no encuentras estas ya. Puedes encontrar créeme que algo bonito. Siempre con Kokoro tiene algo bonito. Esta chica. De la cual tú puedes mercancía. Y aparte es mercancía muy muy vendible. Te lo recomiendo mucho. Es un muy buen proveedor. Vámonos. Ya saben. Con la tienda que trabaja mucho de la mano. Vámonos con Bonito Bonito Novedades. ¿A dónde vas a encontrar a Bonito Bonito Novedades? Ahí los vas a poder encontrar en República de Colombia número 51. Dentro de la Plaza Nuevo Siglo. Chicos, siempre les doy las direcciones. Y me siguen preguntando dónde. De verdad que yo creo que no me ven. Yo creo que les saltan. Está bien. Pero bueno. Colombia 51 dentro de la Plaza Nuevo Siglo. Bonito Bonito Novedades. Lo vas a encontrar en el local S57. Subes la rampa. Y prácticamente es el proveedor que está de frente. Ahí vas a poder encontrar a Bonito Bonito Novedades. Y esta semana, chicos, como todas, traen una mercancía preciosa. Como ya lo estuvieron viendo desde el inicio, empezamos con estas preciosas lámparas de luz. Son de corriente. Están de verdad que preciosas. Están preciosas, preciosas, preciosas. Vamos a tener a Kuromi. Vamos a tener a Kitty. Vamos a tener a Melody. Y vamos a tener a Sina. Mira, tengo contadas piezas. Me parece que de Kitty únicamente tengo cuatro. De Kuromi únicamente tengo dos. Sina y Melody. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que son cuatro, dos, dos. Cuatro, tres, dos, dos. Algo así. Son piezas únicas. Están en 169 pesos. Esto viene así. Trae su corriente para la luz. Trae el botón de encendido y apagado. Este, vean, viene así. Está muy, muy bonito. Este es el foco. Trae su foquito. Y aquí están. Están muy padre. Muy, muy padre. Vean, nada más. ¿Sale? Están geniales. 165 pesos. Están las vas a encontrar hoy lunes ya disponibles con bonito, bonito novedades. Ahí las vas a poder encontrar en 165 pesos. Entonces, ¿cómo se van a ir estas? Pues, se van a ir conforme a existencia. Si tú eres de los primeros en entrar tu mensaje de WhatsApp, a lo mejor vas a poder elegir conforme vayan entrando los videos, se van a ir a existencia. Eso quiere decir que vas a poder elegir la lamparita que más te guste desde ahorita prácticamente, pero conforme vaya, pues, se van a ir quedando a existencias. Pues, a lo mejor quise este kuromi y ya no tengo, a lo mejor te va, va a tener Kitty, a lo mejor va a tener Melody, a lo mejor quieres Melody y ya no la voy a tener. No sé. Ahora sí que va a ser conforme a existencias, este, o va a ir conforme vayan entrando sus pagos. Recuerden, no aparto producto, no separo producto, sino está su depósito. Porque luego hay bastante, pasan el tiempo y yo no tengo sus depósitos reflejados. Yo no puedo separar el producto porque, como tal, yo no manejo un stock grande. Yo no tengo ahí, yo manejo, yo muevo la mercancía rápido, reitero, para que podamos seguir trayendo productos nuevos. Entonces, espero ahí me puedan apoyar un poquito. No separo ni aparto mercancía. Si yo ya te patee de tu cotización y a lo mejor ya pasaron, este, 24 horas, a lo mejor ya te ha ganado en el producto, ya no lo voy a tener porque yo lo empiezo a separar una vez que está el depósito. Bueno, ¿qué más? Me traje de bonito, bonito. Vámonos con unos salvavidas. Vamos a tener salvavidas. Vamos a tener estos padrísimos salvavidas de forma de dona. Estos están geniales porque, como tal, el salvavidas trae la mordida de la dona. Están bien bonitos estos. Estos salvavidas de dona tienen un costo de 45 pesos. Reitero, se viene vacaciones de Semana Santa. Este producto para todos aquellos que viven en zonas turísticas, que viven cerca del mar, que viven cerca de balnearios o que se manejan por temporadas, están a un excelente costo. Estos tienen un costo de 45 pesos. Está súper kawaii, súper bonito. Este producto es una dona y vamos a tener estos otros de Disney. De estos hay de, creo que de Mickey, podéis alcanzar a ver, de Ben 10, de Kitty, de Mickey, de princesas. Los modelos se van al azar. Tú me dices, Mona, quiero de niño o quiero de niña y el modelito se va a ir al azar. Este de Disney tiene un costo de 39 y el de dona tiene un costo de 45 pesos. Cualquiera de los dos, te digo, está súper padre para la temporada. Si tú eres foráneo, vives cerca de mar, cerca de balnearios, cerca de zonas turísticas, te queda perfecto. O si te manejas tú por temporadas, también te queda perfecto. De verdad que esto se va a vender súper, súper bien. Súper, súper bien, chicos. Esos. ¿Qué más tengo de bonito, bonito novedades? Vamos a tener, vamos a tener unas bolsas Totem, pero de Melody. Vean, vean, son estas preciosidades, es esta. Vamos a abrir esta. Estas van a tener un costo de 49 pesos. Vean, 49 pesos. Viene así, viene en cierre. Aparte aquí adentro trae otra bolsita. Esto de aquí también es una bolsita. Viene la asa amplia. Como siempre me encanta para nosotros que tenemos el bracito gordito. Nos cabe perfecto el brazo aquí sin problema. Y viene así. Esto es en manta. Y esto es sublimado. Esto es sublimado, pero vienen muy bonitas. Te digo, esta es una bolsita. Trae su bolsita acá. Y lo padre es que es de cierre. No es del velcro ni de broche. Es de cierre. Estas bolsitas van a tener un costo de 49 pesos. 49 pesitos. Pero estas, ¿cómo se van a ir? Estas no las vamos a tener que llevar. Por serio. Está en color rosa. Está en color negra. Está en blanca. Vean. Está bien bonita la blanca. Y está en color azul. La imagen en todas es la misma. Nada más lo que cambia son los colores. Azul, blanco, negro y rosa. Se va a ir así. La serie de cuatro y la serie de cuatro va a tener un costo de 98 pesos. No, es con 98 pesos. Por ahí. De 196 pesos. 196 pesos. La serie de cuatro. ¿Sale, chicas? 196. La serie de cuatro piezas de bolsa de Melody tipo Totem. Están bien bonitas. Se van a ir así. No es 4 por 196 pesitos. Tenemos otra bolsita que también está lo que le sigue de Bella. Lo que le sigue, lo que le sigue de Bella. Son estas bolsas. Pero estas vienen de sila. Están bien bonitas. Me gustaron mucho. Mucho, mucho, mucho. Vean. Nada más. Yo me voy a quedar con la mía. Definitivamente. Yo creo que me voy a quedar con las dos, chicas. Vean. Viene así. Viene. Me encanta esto. Me encanta. Viene de bolsa amplia. Viene de cierre. Trae su correa larga. Para que te largas larga. Trae aquí una bolsa. Trae otra. Viene forradita. Y viene así. Viene sina. Trae acá también para que le metas el vaso. El otro vaso. Y trae aquí un cierre escondido. Vean. Para que aquí metas, este, las cosas importantes. Viene así. Está bien bonita. Viene súper amplia, ¿eh? Vean. Vean. Esto es el ancho. Estas bolsas de sina de mano tienen un costo de 95 pesos. Pero están bien bonitas, chicas. Yo creo que yo me voy a quedar con la suya. Me voy a quedar con la negra. Y vean esta. La beige. Están bien bonitas, ¿eh? 95 pesos. Aquí el color se va a ir al azar. Tú nada más me vas a decir, Mona, quiero una bolsa de sina. Y yo te voy a echar el color. Para que si te toque el dios negra y te tocó la beige, cuando te llegue tu caja no me vayas a reclamar. ¿Sale? Estas se van al azar. Al azar, chicas. La bolsita de sina se va al azar. En 95 pesitos la bolsa de sina. Pero los colores se van al azar. No van a poder elegir el color. Porque si no, se me quedan los colores, chicos. Y a mí, al igual que a ustedes, si tú vas con bonito bonito, a mí también me lo vendan así. No crean que porque trabajo muy en conjunto, tengo preferencia en cuanto a elegir, ¿no? Así, de échame puro oscuromis o échame puro color negro. No. Me venden la mercancía exactamente igual que a ustedes. Exactamente igual. Entonces, ahí con esas bolsitas. Tenemos esta semana, también de igual de ahí, de bonito bonito, estas mochilas que le llegaron, le llegaron mochilas de Melody. Vean, nada más. Esto trae cierre aquí, trae sus bolsitas de acá de los costados, trae un cierre escondido, el cierre antirrobo que tú te cuelgas la mochila y pues, obviamente, esto no tiene acceso a nadie y viene así. Vamos a abrirla. Viene así por dentro. Viene amplia. Está aquí para la lab. Viene así por dentro. ¿Vale? Aquí una bolsita, otra bolsita para la lab. Viene así. Esta tengo de Melody. Estas tienen un costo de 159 pesos. Vamos a tener a Melody. Y vamos a tener a Kitty. 159 pesos estas preciosas mochilas. Vean la de Kitty. Están bien bonitas. Están estas. Melody la tengo en rosa y la tengo en blanco. El color se va a laza. Igual que la Kitty. Sale 159 pesitos este producto. Ya te digo. Este producto, el día de hoy, lunes, lo vas a poder encontrar disponible con bonito, bonito novedades que se encuentran en República de Colombia, número 51, dentro de la Plaza Nuevo Siglo. Ellos son el local S57. Es el primer proveedor que vas a ver subiendo las escaleras o subiendo la rampa. La mochila ya. Vámonos con estos sets que están geniales. Son estos. Vean. Este set es de la onda Sanrio, Stasina. Vamos a tener a Melody. Y vamos a tener un último de Kuromi. ¿Cómo vienen estos? Vamos a abrir este de Kuromi. Para que veas cómo viene por dentro. ¿Qué trae? Trae un sacapuntas. Trae su goma. Trae dos lápiz. Trae una regla. Déjenme guardar. Trae una lapicera. Vean. Viene así. Esto es de plástico, la lapicerita. Están bien bonitos, ¿eh? Estos set. Y por último trae unas crayolas. Esto es crayón. De colores. De puntas. Este kit. Tiene un costo de. 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 ¿Dónde está? Set de arte. De 39 pesitos. 39 pesitos el set de arte. Pero se va a vender por trío. Te vas a llevar a Kuromi. Te vas a llevar a Melody. Y te vas a llevar a Sina. Te vas a llevar los tres. Y van a tener un costo de 117 pesos. El set de tres piezas. 117 pesos. Las tres piezas. Es decir. Cada set tuvo un costo de 39 pesos. Ahí con bonito, bonito novedades. Ahí. Estos preciosos set de arte. Ahí con bonito, bonito novedades. República de Colombia. ¿Qué más nos falta chicos? Ya. Casi vamos a acabar. Vámonos con los reloj despertador. Le llegaron unos reloj despertador bien padres. Yo creo que ya los vieron en su página. Si ustedes lo siguen. Son estos reloj despertador de Kitty. Voy a abrir para verlo juntos. Vamos a abrirlo. También padre. Vean. Es este. Es este reloj despertador. Es una pila AA. Viene así. Este es el reloj despertador. Y va a tener un costo de 55 pesos. 55 pesos. Este. Hay algunos que traen la pilita. Este no trae la pila. Es ese. 55 pesitos. El reloj despertador redondo. Y. Vamos a tener el reloj despertador completo. De cuerpito completo. Que es este otro. Voy a ponerlo aquí. Para que quede en alto. Es este otro. También de 55 pesitos. Según también el reloj despertador. Igual utiliza una pila AA. También es AA. Cualquiera de los dos es AA. Vean. Está bien bonita. Vean esos ojos que lindos. Viene así. Cualquiera de los dos. 55 pesitos. Ya sea que quieras el redondo. O el de cuerpecito completo. 55. 5 pesitos cada uno. Por último. Ya prácticamente para terminar. Ahorita el calor chicos. Ya está a todo lo que da. Yo traigo ahorita chamarra. Porque estoy grabando a la intemperie. Y ando cansadona. Y pues siento como frío. Pero la verdad es que el clima ya está tremendo. Está tremendo, tremendo, tremendo. Entonces me traje estos ventiladores. Voy a quitar esto. Voy a hacerlo para acá. Vamos a mover este para acá. Son estos ventiladores. Acondicionados. Aire acondicionado más bien. Viene así. Es esto. Esto me encanta porque es con agua. Y entonces. Ay, a ver si no lo voy a romper. Aquí está. Viene así. Tú viertes agua. Y refresca más. Creo que avienta la brisita. Así. Es un aire acondicionado. Vean aquí está el ventilador. No sé si alcancé a ver. Es este. Hay aquí la tapita. Así. Está bien padre. Es instructivo. Del cual no le entiendo nada. Porque viene en el japonésito. Vean. Ahí viene la imagen de. De cómo vertir el agua. Y todo. Ok. Y así es instructivo. Ah, vean. Acá viene en inglés. Vean. Está muy bien. Estos. Vienen así. Vienen en su caja. Es esta la caja. Vean. Estos van a tener un costo de 119 pesos. Se me hace un excelente precio. Porque la verdad que estos. Híjole. Van a subir de precio. Como no tienen idea. El sol. El calor. Se viene insoportable. Entonces. Estos de verdad. Que van a estar muy bien. A muy buen precio. Ahorita todavía. Hay con bonito. En 119 pesos. La verdad es que está. Súper. Súper. Excelente. El costo. El costo. 119 pesitos. Entonces. No desaprovechen la oportunidad. Chicos. De verdad. De verdad. Es un producto. Que. Se va a mover muy bien. Está muy buen costo. Todavía. Apenas. Que está. Empezando. Toda esta onda. Del calor. Y ya por último. Ya vamos a terminar. Ahora sí que es el último producto. Del último producto. Me traje. Maletines. Me traje maletines. Yo creo que igual. Ya los fuiste a saber. Ahí a bonito. Bonito. Son estos maletines. Padrísimos. De Melody. De nada más. Tengo. Cuatro piezas. Nada más. Me lo tengo. En verde. Lo tengo. En café. Lo tengo. En rosa. Y lo tengo. En morado. Esto me encanta. Porque es maletín. Con combinación. Vean. Es maletín. Con combinación. Entonces. A ver. Ver. Qué onda aquí. Ok. Vean. Ahí llega. Creo que. Aquí metes tú. A ver. Si estoy en lo correcto. Metes aquí. Este. Y aquí. Este. Entonces. Queda. Dios. Ese. Uy. Tengo menos. Medios. Torpes. Ahí está. Ya cerraron. Y. Pues. Traes tus cosas. Así. Me encanta. Porque esto. Trae la parte de acá. Para que la metas a la maleta de viaje. Si es que vas a viajar. Muchas chicas lo ocupan para neceser. Para. Sus productos de uñas. Para sus productos de pestañas. Para las. Las chistas. Y todo este rollo. Está muy padre. Vine amplio. Está en un costo de. 199 pesos. 199 pesos. Y bueno. Creo que aquí. Ya tú le cambias la combinación. Siempre va a ser ceros. Aquí al inicio. Hasta que tú le cambias la combinación. Y aquí. Ya no supe. Ah. Ahí está. Dije. Oh por Dios. Ya no supe. Ahora sí. Ya tú la combinación. Pues la que le quieras poner. O tu cliente. Y. Están en un costo de 199 pesos. Únicamente tengo cuatro piezas. No tengo más. El color. Pues dependiendo. Conforme vayan entrando los pedidos. Vas a poder o no elegir. Al final. Pues. Se va a ir el color. Que vayan quedando disponibles. 199 pesos. Todos esos maletines. Prácticamente terminamos chicos. Es prácticamente el producto que tengo. Espero te haya gustado el producto. Espero te sea de utilidad. Espero me regales un like. Te suscribas. Me comentes. Compartas. Infinitas. Infinitas. Gracias. De verdad. Por todo el apoyo. Por todo. Por todo. Por todo. Gracias. Hablo mucho. Sí. Por ahí me dijeron que hablo mucho. Y que me tardo en mostrar la mercancía. Así soy. Si no te gusta. Adelántale. Adelántale el video. Y nada más toma captura de los productos. Porque pues así soy chicos. No. No puedo cambiar. Soy muy parlanchina. Muy. Muy parlanchina. Sí. Así soy. Producto disponible. Todavía tengo cepillo chicos. De estos. De estos ya saben que se van por dúo. Tanto Kuromi. Como. Este. Ay. ¿Dónde está? Como Kitty. Ay. No lo encuentro chicos. Kuromi. Y Kitty. Cada uno tiene un costo de 25 pesos. Kuromi. Y Kitty. Es decir. El dúo. Está en 50. Todavía. Tengo. Algunas pocas gomas. De astronautas. Y de donas. Del video de la semana pasada. Tengo poquitas pijamas. De estas. De estas. Tengo poquitas todavía. Tengo salidas de baño. Muy pocas. Loncheras también. Para los que gusten. Todavía tengo ese tipo de producto. Prácticamente es todo chicos. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Que reciban muchas. Muchas bendiciones. Que empiecen a emprender su negocio. No tengas dudas. Anímate. El comercio es bien bonito. Bien bonito. Bien. Bien. ¿Cómo te digo? Muy bonito. No. No. No te digo que. Uf. Luego. No. Es estarle macheteando. Estarle macheteando. Es como un bebé. Hay que cuidarlo. Hay que alimentarlo. Para que crezca. Crezca. Y dé frutos. ¿Vale? Yo soy Mona. Deseo que tengas un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo hasta un próximo video. No olvides compartir. Darla. Y suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Para que te llegue el contenido. Bye bye chicos. Excelente semana. notificaciones. Anís. Gracias.